Bien amigos, continuamos con mucho más de idioma de deportes ya en el segmento final de nuestro programa del día de hoy saludando por supuesto a todas aquellas personas que se encuentran en sintonía de nuestro espacio y gracias por todo el apoyo recordándoles que todos los lunes, miércoles y viernes los acompañamos en esta presente edición de idioma de deportes Alberto Ferrer Ávila junto a Edwin Palma. En esta oportunidad vamos a finalizar nuestro programa del día de hoy hablamos y repasamos la actividad de lo realizado a lo largo de 20 años por lo que es la Fundación Náutica Luis Lugo y en esta oportunidad el Rally Náutico Sur del Lago y vamos a recibir ahora en idioma de deportes a la del señor Exy Bermúdez él es el director de competencia y logística de esta importante actividad. Bienvenido señor Exy. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. Realmente estamos arribando al 20 aniversario del Rally Sur del Lago el cual es la ecoaventura náutica más importante del occidente de nuestro país vista que el primer rally, el rally más importante que tenemos a nivel nacional es Nuestros Ríos Son Navegables Sí señor. Así como otros rallies, el Rally del Baúl, el Rally de los Llanos y el Rally de Camagüán pero esta es la ecoaventura náutica más importante del occidente del país. Hay que hacer hincapié en esa palabra ecoaventura náutica estamos hablando de que esta competencia procura el mejoramiento de lo que es la conservación del ambiente háblenos un poco acerca de qué hace la fundación por conservar, por colaborar un poco con lo que es la conservación del ambiente y de las cuencas acuíferas del Estado Sur. Sí, realmente el Rally Náutico Sur del Lago realizado este año por la Fundación Náutica Luis Lugo lleva un mensaje ecológico y de ayuda social a estas comunidades muy apartadas de nuestras ciudades. Realmente para, como bien es sabido, para accesar a esos pueblos de agua como Congo Mirador, Ologá, Laguneta, Chamita es exclusivamente por lancha, a través de una lancha o un helicóptero como es una oportunidad de nuestro gobernador Pablo Pérez llegó allá, a Congo Mirador, tuve la oportunidad de observarlo allá. Y la actividad social, sí, realmente lo hemos realizado en varios años anteriores. Luis Lugo, por ejemplo, fue un fanático de educar a esas familias en Congo Mirador que inclusive tienen hasta problemas de genética porque no se entrecruzan familiares y los muchachos salen... Endogamia, endogamia se va a decir. Sí, endogamia. Efectivamente. Ese tipo de mensaje se lo hemos hecho llegar, le hemos obsequiado el rally náutico, el rally sur del lago ha entregado computadoras a los pueblos de Congo Mirador, se le ha dictado ciertos cursos a las maestras en materia de computación para que ellos a la vez se lo transmitan a los muchachos, a sus niños, a sus alumnos y este año vamos a emplear más ese mensaje social. Llevamos unas computadoras, las cuales vamos a entregar en Congo Mirador y en Ologan con sus respectivos cursos. Y es importante destacar esto, la responsabilidad social que ustedes como fundación en este momento van a otorgarles a todas las comunidades de estas importantes regiones fluviales. De igual manera, tenemos que destacar que se cuenta con el apoyo de lo que es la Armada Venezolana en cuanto a lo que es la seguridad, también el INEA, el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, también la Guardia Nacional, van a proveer todo lo que es la seguridad y de igual manera el apoyo logístico. Sí, realmente la Armada de Venezuela en la población de encontrados, pueblo que vamos a visitar en esta oportunidad el tercer día del rally, nos va a acompañar, va a enviar una de sus embarcaciones con unos miembros de la Armada. Los efectivos de la Armada, quienes nos van a acompañar desde Bogure, se van a acoplar al rally desde Bogure con nosotros en todo el recorrido hasta llegar a la población de encontrados. Y este año ya van a estar dos o tres infantes en la población de Congo para cualquier eventualidad. Bueno, importantísima esa parte. Háblenos un poco también de lo que será la competencia dentro de las vías fluviales. Estamos hablando de lo que son los ríos, porque mucho se dice del rally sur del lago, pero no se habla de que van a navegar lo que son los ríos del estado de Zulia. Háblenos un poco acerca de eso. Sí, realmente este año, aparte de atravesar todo el lago de Maracaibo, en esta oportunidad nos vamos por la costa oriental, salimos de la vereda del lago, llegamos a Bogure y continuamos por la costa oriental hasta llegar a Chamita. Ahí al llegar a Chamita vamos a navegar un caño que se llama el Caño La Maroma, el cual llega a Santa Bárbara de Zulia, que hoy en día es navegable totalmente. Y vamos a desviarnos hasta la población de Concha. Ahí en Concha vamos a tener un encuentro, unas actividades especiales con los niños, y la población de ahí va a partir a partir Piñata, interactuar con los niños, darle juguete, etcétera, etcétera, como todos lo hemos hecho en años anteriores. Una vez que salgamos ahí, también vamos a partir de Chamita, vamos a navegar los ríos, vamos a navegar, salimos por el lago de Maracaibo, en toda la parte sur, y entramos por Río Bravo, navegamos un gran tramo de Río Bravo, aproximadamente unas 8 o 10 millas del Río Bravo, y nos pasamos hacia el río Catatumbo, el cual sí lo vamos a navegar casi en toda su totalidad, hasta la población de Encontrado. ¿Se estaría hablando en total de un recorrido de cuántas millas náuticas aproximadamente? Estamos hablando aproximadamente de cerca de unas 400 y pico de millas, 450 millas. Excelente. En todo el rally. Excelente, muy importante. Entonces es bien diverso la cantidad, me llama la atención sobre todo la cantidad de pueblos fluviales que se va a visitar, y de igual manera el recorrido por lo que es el río Catatumbo, que es uno de los más importantes y por supuesto uno de los más grandes. Sí, la actividad social también única y exclusivamente llega a estos pueblos de agua, también en las riberas del río Catatumbo hay pequeños caceríos, poblados de 10, 15 casas, donde también llegamos en Caña Dulce, por ejemplo. Llegamos y el rally obsequia regalos, le partimos una piñata a los niños, interactuamos con ellos, los realistas les compran las artesanías, lo que ellos producen en el sitio, y de esa forma vamos llevando el mensaje que Luis Lugo quiso llevarle a toda la comunidad del sur del lago. Bueno, señor Alexi, para finalizar envíale un mensaje a todos los fanáticos de lo que son los deportes acuáticos en nuestro país, para que se inscriban en lo que es el rally sur del lago, recuerden que las inscripciones aún están abiertas a través de la página web de esta importante competencia, la cual es www.rallysurdelago.com, allí van a encontrar toda la información acerca de las especificaciones técnicas de las embarcaciones y de los procedimientos para inscribirse. Envíale un mensaje a todas estas personas que se inscriban. Sí, realmente a todos aquellos compañeros lancheros que posean embarcaciones sobre 24 pies en adelante, los invitamos cordialmente a que se acerquen, si abran la página web www.rallysurdelago.com y se inscriban, que no tengan temor, hay que compartir con esa gente que está alejada de la sociedad, y para que observen ese fenómeno natural como es el rayo del Catatumbo, y esas bellezas de río que hay que navegarlos para poder crearse la imagen real de ellas. Y sobre todo aportar lo que es el grano de arena en pro de estas comunidades que tanto lo necesitan, sin duda alguna. Sí, realmente esos pueblos siempre están olvidados de los gobiernos, sobre todo nacional, que no le meten la mano a esas comunidades, y nosotros ese pequeño granito de arena que el Rally Sur del Lago le puede aportar, lo hacemos todos los años. Sí, destacarlos, hacerlos ver en el mundo. Hacerlos ver en el mundo. Y este año, a través de que acabamos de constituir la Fundación Náutica Luis Lugo, pensamos hacer otras actividades con más frecuencia a esos pueblos. Efectivamente. Señor Exi, queremos desearle a usted y a toda la Fundación Náutica Luis Lugo el mayor de los éxitos en lo que será esta vigésima edición del Rally Náutico Sur del Lago, agradeciéndole por supuesto la visita aquí en nuestro espacio idioma de deporte. Cuando usted quiera. Claro que sí, las puertas están abiertas y con mucho gusto vamos a estar por allá acompañándolos en esta ecoaventura como lo es el Rally Náutico Sur del Lago. Amigos, nos vamos a despedir por el día de hoy, como siempre ha sido un placer brindarles estos 30 minutos dedicados a repasar las diferentes disciplinas deportivas. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, Alberto Ferrer Ávila junto a Edwin Palma, nos despedimos. Será hasta una próxima emisión de Idioma Deporte. Que estén muy bien. Hasta luego. ¡Gracias!